Buenas tardes diosas, dioses, yo soy Sofía Ñacal y estamos hoy día en luna menguante toda esta semana soltando un montón de cosas que ya estamos listos para liberar. La luna menguante es ese momento para dejar ir, es ese momento para tomar conciencia cuáles son aquellos aspectos que de alguna manera nos están limitando y que estamos listos para ofrendar hacia el mundo, ofrendar hacia la madre naturaleza todos esos aspectos, todos esos errores, todas esas faltas, esas sensaciones, esas emociones que ya no queremos para poder avanzar más ligeras, más ligeros. Entonces hoy día vamos a hacer una meditación especial para soltar las cargas y abrirnos a la abundancia, al amor infinito. Entonces vamos a juntar las palmas al centro del pecho y agradecemos la presencia de nuestros guías, maestros y maestras ascendidas, ángeles, arcángeles. Agradecemos a nuestros ancestros y visualizamos a la derecha, atrás a nuestro padre y atrás de él a todo el linaje sosteniéndonos. Cada uno de nosotras, cada uno de nosotros es el último eslabón de esta cadena, es el punto evolutivo al que ha llegado nuestra familia en este momento cíclico. Entonces tenemos todo el apoyo de nuestros ancestros y aquí y ahora nos van a ayudar a soltar también los aspectos que estamos perpetuando, que vienen de ellos y que estamos listas para liberar. Entonces baja tus palmas de las manos, abre tus piernas y vamos a inhalar. Profundo todo el aire nos estiramos llevando la pérdida hacia delante y al exhalar volvemos. Y a partir de acá vamos a empezar a liberar estas caderas, conectando también con las memorias de nuestros ancestros, de nuestras ancestras. Vamos a hacer un gran círculo y abrir nuestros dedos de las manos para empezar a masajear las memorias allí guardadas en el vientre bajo. Vamos a masajear también atrás en la espalda baja y vamos a mover ahora el círculo hacia el otro lado. Vamos a incorporar la respiración profunda por la nariz, inhala profundo todo el aire y exhala profundo todo el aire. Libera tus caderas a ambos lados con tus manos, realiza una caricia allí. Respira profundo por la nariz y exhala profundo por la boca. En la medida en que más aire tomas, más vida tomas y al momento de exhalar, suelta todo lo que ya nos sirve. Y ahora vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás la cadera. Entonces inhalamos, exhalamos, tomamos y vamos a conectarnos aquí y ahora con el corazón de la madre tierra. Y vamos a conectar nuestro corazón con el corazón de la madre tierra inhalando profundo todo el aire, llevando la pelvis hacia atrás y exhalando profundo todo el aire, llevando la pelvis hacia adelante y soltando todo lo que ya nos sirve en tu vida. Piensa por un momento aquello que estás lista para ofrendar. Piensa en este momento. Quizás una vieja creencia en torno al dinero, al amor, a la paz, a tu casa, a tu oficio. Piensa que estás lista para soltar. Y ahora mismo lo vamos a ofrendar. Inhala profundo todo el aire. Inhala profundo todo el aire y exhala profundo todo el aire por la boca. Y vas a llevar las manos al corazón. Tomando del corazón todo lo que está listo. Inhala profundo, exhala, exhala. Y lleva la boca abierta al exhalar y la pelvis suelta, liberando todo lo que ya nos sirve. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Lleva la pelvis hacia atrás. Inhala, exhala, exhala, suelta, inhala. Suelta del corazón, inhala. Toma la energía, exhala, suelta. Lo que ya nos sirve, inhala. Exhala, suelta, inhala. Exhala, suelta. Y vamos, más intenso. Suelta el exceso de control, inhala, exhala. Y vamos a empezar a sacar sonido. Inhala, exhala. Libera, inhala. Toca tus pechos, toma la energía comprimida allí. Y exhala, suelta. Inhala, siente cómo se conectan tu corazón con el corazón de la tierra. Tu útero, con tu corazón. Inhala, exhala. Inhala, suelta. Inhala, exhala. Flecta un poquito más las rodillas. Inhala, exhala. Inhala. Toma la energía con el corazón. Toma, exhala, suelta. Inhala. Permítate soltar todo. Inhala, suelta. Inhala, sube la energía desde el centro de la tierra. Permítete ser llenada por la fuerza de tus ancestros y de tus ancestras. Inhala, exhala, inhala. Toma la energía desde el centro de la tierra. Y exhala, suelta todo lo que ya no está listo para tu próxima evolución. Inhala, manos a los pechos. Exhala, suelta. Inhala, siente que sube la energía por tus piernas. Te atraviesa por completo. Te llega al corazón. Y exhala, suelta. Inhala. Toma la energía desde el centro de la tierra. Siente como sube la fuerza vital por tus piernas. Exhala, suelta. Inhala, toma la abundancia de la tierra. Exhala, suelta, escasez. Libérate y vas a quedar ahí un momento abriendo tu corazón. Y vas a sentir que vibra tu pecho. Siente que vibra mientras más abres tu corazón. Inhala. Toma la energía desde el centro de la tierra. Exhala y exhala, suelta todo. Inhala, toma la energía. Lleva la pelvis hacia atrás al máximo. Exhala, flecta rodillas y suelta. Y ahora lleva la pelvis hacia adelante, el pecho hacia atrás. Y busca ese rebote, esa liberación de coraza. Vamos a soltar el exceso de control. Siente que rebotas y sueltas la zona alta de la espalda. La zona baja, la zona de las piernas. Siente que se libera todo miedo, todo exceso de control. Inhala, toma la energía. Pelvis hacia atrás. Exhala, flecta rodillas y exhala suelta. Y ahora abre más tu corazón para todo lo que está por venir. Abre aún más tu corazón. Y siente cómo vibra. Siente cómo encuentras esa vibración. Y suelta el exceso de control. Rebota, rebota las manos. Rebota la cara. Suelta, 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 suelta. Inhala. Toma la energía desde el centro de la tierra hacia tu pecho. Exhala, suelta. Y vamos. Inhala, toma. Exhala, suelta. Inhala, toma. Exhala, suelta. Inhala, toma. Siente que tomas al amor de tus ancestras y ancestros. La fuerza de todos tus guías. Y quédate ahí un segundo, abrazándote. Apretando todos los músculos de tu cuerpo hacia tus huesos. En un espacio de contención. Siente que te permites tomar toda la luz. Y ahora suelta todo lo que te separa de la luz. El exceso de control. El miedo. La ansiedad. El querer tener el orden, el tiempo controlado según tú. Suelta y abre aún más tu pecho. Y deja que todo vibre. Suelta. Y rebota aún más exagerada. Eso, ahora salta un poquito. Salta, suelta. Suelta. Salta. Y salta para adelante. Y salta para atrás. Y salta para adelante. Y salta para atrás. Y ríete. Y ríete. Y ríete de todo lo que ya fue. Y ríete de todo el año. Ríete de el 2020 que ya se va. Se va, se va, se va. Y suelta todo. Suelta todo lo que te dolió, que pasó. Suelta todo. Ya está. Ofréndalo. Suelta todo. Y para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Suelta, 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 suelta. Repita conmigo. Suelta, 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 suelta. Y descansa un momento. Cierra los ojos. Deja las manos hacia adelante. En señal de tomar. Cierra tus ojos. Respira profundo todo el aire. Y observa cómo caen cascadas de luz. Blanca. Que te bañan completamente. Te relajan. Es una luz brillante. Que te atraviesa. Son cascadas de luz. Que bajan hacia la madre tierra. Y la bañan también. Hasta llegar a su corazón. Siente ahora cómo bajan cascadas violetas. Cómo la energía de la matista. El color violeta que baja del cielo va transmutando todos tus cuerpos. Todas las capas del aura. Permite que se suelte todo. Permite que todo se transforme en abono fértil para la tierra. Ofrenda todo lo que pueda quedar como pesadez. Junta las palmas. Allí. Así. En un cuenquito. Todo lo que pueda quedar en tu mente. Que te separa del amor. De la prosperidad. De la abundancia. De la paz. Todas esas cosas que puedan quedar. Vas a visualizar que se transforman en flores. Que caen desde tu mente hacia el cuenco. Y una vez que esté lleno el cuenco. Ofréndate. Hacia adelante. Visualiza que está la flor de la vida. Adelante a un gran mar. Que toma toda esta energía. Para transformarla en luz. Y vuelve a ser un cuenco. Cierra tus ojos. Y visualiza todo eso que deseas. Todo eso que te encantaría. Visualiza que se transforma en flores. Visualiza el amor. La paz. Visualízate tranquila. Tranquilo. Próspero. Lleno de vida. De fortaleza. Y ofréndalo también. Transformándolo en flores que caen en tu mano. Ofrenda lo mejor de ti. Cuando esté listo tu cuenco lleno de flores. De todos esos deseos del corazón. Ofréndalos hacia adelante. Sintiendo como se disuelven en una gran flor de la vida. O en un mar. Y por tercera vez. Junta aquí las palmas. Y siente que todos tus cuerpos. Se transforman en flores. Todos tus cuerpos. Y ofréndalos hacia adelante. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!